Espíritu Santo ven Espíritu de Dios ven y lléname Libérame, renuévame Espíritu de Dios ven y guíame Abrázame, satúrame Lléname de tu gracia, bendíceme Actívame, que recién a tu gloria Úsame como tú quieras, para obrar en sanidad Pregunando las palabras, proclamando libertad Dando vista a los ciegos, viviendo en santidad Orando por los enfermos, llena mi vida de paz Ven, ven, ven Espíritu de Dios llena mi ser Que no quiero adorarte, ven, ven, ven Espíritu de Dios renuévame Que no quiero exaltarte, ven, ven, ven Lléname de tu gracia, bendíceme Actívame Espíritu de Dios ven y lléname Por cuanto murió Jehová Me ha enviado a predicar Buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados De una zona pública, en libertad a los cautivos Y a los presos a perdurar de cárcel A proclamar el ayo de la buena voluntad Jehová Espíritu de Dios ven y lléname Libérame Renuévame Espíritu de Dios ven y guíame Abrázame Satúrame Lléname de tu gracia Bendíceme Actívame Actívame Que no entiendas tu gloria Ven, ven, ven Espíritu de Dios llena mi ser Que yo quiero adorarte Ven, ven, ven Espíritu de Dios renuévame Que yo quiero salvarte Ven, ven, ven Espíritu de Dios satúrame Para glorificarte Jensus Ministro Urbano Desde el remix Desde la fábrica musical Loadín Producción Semifalación El buen multimedia estudio Melódico en sí de Procúter Carlos Chavarría Espíritu Santo ven Oh, 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 oh No. 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 Gracias.